todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy Angela Lauter en primera 31 en segunda 37 y en tercera 38 la cuarteta 80 51 81 30 31 32 31 32 33 34 39 39 40 40 40 40 51 40 40 40 41 42 42 42